Una actividad. Es el esfuerzo que hace una persona o grupo de personas para impulsar un proyecto, crear una empresa o una solución innovadora. Todo proyecto de empresa se desarrolla en torno a una idea que sufre como consecuencia de la detección de una oportunidad de negocio. El surgimiento de la idea para crear una empresa varía en función de las circunstancias de cada emprendedor. Con el corte de la cinta y las palabras de Luana Gamboa, estudiante y presidenta del Consejo de Administración, dio inicio al mercadito cooperativo en la Escuela de Pedregoso en Pérez Celedón. En este centro educativo se cuenta con la cooperativa Pedricop RL, que estuvo a cargo de la actividad. Hubo participación de 34 emprendimientos de 47 estudiantes, quienes hasta trabajaron en equipo para dar a conocerlos. Hoy es un día bastante especial para el circuito, porque hoy iniciamos un mercadito cooperativo, que como bien lo han dicho, hace unos minutos está enmarcado en los sueños que tiene cada uno de estos niños que están aquí al centro. Los emprendimientos son los que mueven la economía de las comunidades, y hoy estos niños vienen aquí con sus padres a compartirnos ese sueño que ellos tenían de elaborar un producto. Esperamos que estos sueños continúen desarrollándose a lo largo de sus vidas, y dentro de algunos años podamos ver en esta unión de cooperativas de Pérez Celedón, algunos de estos estudiantes con su cooperativa y con su empresa consolidada, aquí en Pedregoso o en cualquier lugar de Pérez Celedón. Un cordial saludo, igualmente el apoyo de los supervisores se convierte importante a la hora de tomar decisiones, y ellos son los que van a generar esta comunicación a los demás centros educativos. A doña Leidy, que es nuestra coordinadora a nivel regional, también con respecto a las cooperativas, muchas gracias también por este proyecto. A doña Fanny, que está como jefa actualmente, asesora nacional del cooperativismo, y nos está acompañando a Pérez Celedón toda esta semana. Cada día más me siento más feliz, más orgulloso de ser parte de este centro educativo, y eso se debe al apoyo que recibimos de parte de todos ustedes. Esta experiencia, y voy a ser muy breve porque yo sé que quieren empezar a vender, que es lo más importante del día de hoy, pero yo quisiera solamente pedirle a algunos niños que me presten atención y me levanten la mano los que el año pasado participaron en la actividad similar a esta que hicimos. Muy bien. Niña Cateri, me refresca el año pasado, fueron como 50, 60. Esta misma actividad se hizo el martes en la Escuela de la Junta de Pacuar, el jueves será en la Escuela Sinaí y el viernes en la Escuela de Santa Rosa, como parte de un plan piloto que lleva a cabo el Ministerio de Educación Pública.